esto es lo que les comento mi raza ya se armó el ambiente el huanteque y el lomiano virgenes vámonos ya se mira mucha mejor afluencia pero nosotros tenemos desde ayer y no había nadie muy triste pero ya está el contorreo a lo que va ahí van y vienen las camionetas 4x4 suben, bajan hay no más aquí otro que se atasca, por ahí lo sacan, lo jalan un polvaderón macizo pero para eso venimos, para eso venimos vámonos vamos por arriba hay no más que tener fuerza para todo ese hombre desde que llegó llegó bastante bien hay cheroquita entubada perro perro jala vámonos pasa por donde sea dale qué tal no es que todavía show se llenó la carpa raza, se llenó la carpa ahora ahora sí estás tan un poco aquí por arriba de los medas, bajando la raza por allá también por todas partes ahora sí es un cantillo y un aerolazo machín también vámonos, vámonos, vámonos jalando la tacomona pero se puso bueno en la mierda raza, aquí en la vallavista, muy bueno un cotorreo no, 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 no vamos vamos aquí venimos en la falla rodante en los médanos vírgenes un bochito poderoso bueno raza pues aquí nos vamos a dar un rondín ahí con la cámara gopro para que chequen también cómo se miraba cómo se mira ahí el este las diferentes tomas en la rana fallante ahí vamos, ahí vamos y ahí se puede apreciar también cómo poco a poco se van llenando los médanos de raza cómo va llegando tanta gente que se van llenando los médanos por un lado, por otro, por arriba, por abajo era un carrerío y apenas, apenas estaba por empezar el cotorreo ahí más adelante en las siguientes tomas se va a apreciar donde ya se pone a tope, no había lugar, espacio por donde meterse pero aquí vamos en la rana fallante se portó muy bien, se portó muy bien hasta eso además nos fregamos una llanta pero ah, todo bien ahí para mostrarles nada más un poquito cómo son las tomas ahí con la cámara en la rana fallante cómo se andaba moviendo más que el ruido estaba muy fuerte el del aire y no se dejaba escuchar nada entonces vale más quitarle el sonido y nadarles un poquito de este recorrido que hicimos con la rana fallante en los médanos vírgenes que se pusieron de más no se pierda el vídeo porque se pone bueno el cotorreo vámoslo pues lo que sigue vámonos no puede faltar el ultraligero por aquí en los médanos vírgenes en bellavista hay nomás desde la altura mirando todo el cotorreo también va a ser que el mío raza por todos lados, por todos los médanos hay gente ahorita ya se despampinó la cosa aquí se puso bueno el mitote mi raza aquí anda la rana fallante que todavía anda al 100 no más hay bien entendida la charocona vámonos que precio le dan a esto veníamos mi gente a esto veníamos a ver el desorden aquí los médanos vírgenes aquí la raza le da matarile lilelón a los carritos acalarle las dobles pasearse saltar el estrés pasarla a todas ahí no más si está el cotorreo aquí en los médanos vírgenes mi raza ahí se dejaron venir unos huechitos rápido y furioso un saludo un saludo para mi compa ahí también de bochero de la rosca ahí van llegando uno que otro ahí vienen los huechitos miren ahí van los van los ajitos de la chica un motorcito de jeta toda madre aquí viene otro huechito normalito vámonos estos huechitos son cabrones por donde sea andan profe, profe, profe tiene que darle a matarile lilelón el cebichito lilelón jajaja profe fíjole chica vámonos sin doble ahí llegó aparte del cotorreo es lo malo que me le toman la brasa la ram trx la nueva no se puede chingón un poco más qué lindo rugido siguen llegando y siguen llegando rosa todo el rosa a la lucha por lo que se hace la lucha se hace que aproximadamente un rosa sonido un rosa y es una rosa una rosa que la rosa es una rosa una rosa una rosa bueno cuando reo ya no la gente alegre la canna de donde bailar y que la gente entrega Perdero una febre No más Se arregó el nitote Vámonos, vámonos Caravana, caravana Se quedó el plebero arriba Vámonos, hasta ahí llegó la Cheyenne Ahí parece que se le rompió el radiador Una manguera o algo Porque se fue un maderón Y cayó Ah, tenía que caminar la flea ahora Parte del show, parte del show Al jalar estos carros aquí Cualquier falla puede pasar Respuesta a la cosa No más las caravanonas que se arman Se pueden apreciar todo tipo de carros Todo tipo de vehículos Dando el rol aquí en toda la arena Estos son los médanos vírgenes Y pues se satura de raza Chequen, chequen esta moto Como viene aquí Miren nomás Qué cosa tan preciosa No más Uff Les digo, de todo, de todo Se mira Aquí en Playa de Villavista Un saludazo Para todas mis compas Mis camaradas Ahí de la concentración Muguera Compa Nahum Compa Diego Toda la plebada Un saludazo Aquí es su compa La Bestia Team Aquí andamos chavalones Aquí andamos Dando guerra Llevándoles un poquito Lo que se vive en esta ruta En Bellavista A pesar de que ayer estuvo muy tranquilón Hoy es todo lo contrario Hoy ha sido un día de desorden Aquí andamos Aquí andamos Chulada Esa chayana chinita Qué brava Puro power Qué ironazo Raza Qué ironazo A ver si no se escucha Muy distorsionado el sonido Pero por ni modo Se le hace lo que se puede Que vean Cómo se va a poner Si Dios quiere Esta Semana Santa Va a estar bueno El desorden Si Dios quiere Aquí en la Bellavista Primero Dios Que os salgo bien Va a estar bueno El cotorreo Qué ironazo Qué chulada Esa camioneta Coringona Qué herrero Vámonos Qué herrero Mientras las razas En la doble Puede quitar la tierra Más sueltita Y es un polvo Aderón Es un arenero Pero pues Estamos donde hay Siguen y siguen Llegando gente Miren Hay nomás Están rimando El cotorreo Para acá Y es temprano Apenas empieza Esto Dejan venir El manada A la plebada Vámonos Cálense Cálense Está bueno el desfile Ahí se juntaron Toda la bola De carro La van a pasar Hecho la mocha Vámonos Ahí se juntaron Todos Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! porque nos vamos a agarrar, ah endorpuntar como si nada por los medano virgenes si ya no mas pa llegar acá, esta muy feo el camino que se ralla, no se que cosa hay ahora para traerlo en los medano virgenes esta bueno el cotarreo las cheroquitas boludas también que bárbaro como rifan dan vueltas macizo de todo, de todo hay